Hola a todos, yo soy Moni y bienvenidos a un nuevo video para este canal Pues a que me dedico, que estudie, que hago actualmente, que echo de mi vida, muchas preguntas, poca respuesta Pues yo estudie diseño de interiores, me gradué hace dos años más o menos y mi carrera duró dos años No fue una licenciatura como tal, el grado se llama profesional asociado, que es como carrera técnica Pero como un grado un poco más arriba de carrera técnica Actualmente pues estoy trabajando en una empresa en la que casi nada es de mi carrera Algunas cosas sí, la empresa, el giro de la empresa sí es de diseño de interiores, un poco Pero lo que yo hago en su máximo esplendor casi nada es de diseño de interiores He aprendido muchas cosas, me ha servido para saber cómo se maneja una empresa, etc. Así que... Con tiempo perdido, no ha sido Este, pues ya de hecho ya estoy a punto de dejar ese trabajo Porque sí quiero entrar a otro ambiente en el que aprenda cosas diferentes Para así tener más cosas aprendidas en mi currículum Pero eso no es todo, yo un tiempo empecé a interesarme por lo que es la fotografía Me empecé a llamar mucho, mucho, mucho la atención Pues las fotografías artísticas, la fotografía urbana Y pues me aferré, decidí comprarme una cámara y tomar clases No tomé un curso como tal, porque... Pues no Pero tomé clases de fotografía básica Y fueron individuales, así que fueron muy pocas clases en realidad Sinceramente me falta mucha práctica Otra, una de las razones por las que casi no la practico Es porque pues me gusta mucho la fotografía de paisaje o urbana Y pues tienes que salir, obviamente Y a mí no me gusta andar sola por cualquier parte Pues porque ya saben que la seguridad no está muy buena, que digamos Y organizarme más bien con alguien para tomar fotos Entonces por eso no lo he hecho mucho Pero sí tengo como meta organizarme más para ir a tu fotografía Y después decidí tomar lo que son clases de maquillaje profesional Tomé un curso de maquillaje profesional, así que también soy maquillaje profesional Pues siempre es bueno estudiar lo que se te antoje ¿Por qué he estudiado tantas cosas? Porque no me he convencido O sea, la fotografía es más un hobby El maquillaje ya he maquillado de manera profesional para tener un ingreso Quise estudiar tantas cosas para tener más opciones Porque sinceramente no me quedé muy bien con mi carrera Porque no salí como que visualizándome completamente en mi carrera Lo cual no tiene nada de malo Entonces simplemente lo que viene a mi vida Que se me antoja estudiar, pues lo estudio Y es un consejo que les quería dejar O sea, no me veía completamente en el área común del diseñador de interiores Tal vez en un futuro haga algo de cosas que he estudiado Algo que incluya a las tres Estaría bien Pero no me preocupa tanto ahorita Primero prefiero seguir aprendiendo cosas Para pues con lo que tenga poder crear algo con eso Poder emprender Pero aquí el consejo que a mí me gustaría dejarles es Que si tienen ganas de aprender algo nuevo Que no se queden con las ganas Si es De aprender a pintar El punto es que no se queden con las ganas de aprender algo Nunca saben cuándo un hobby se va a convertir en su profesión Lo cual tampoco tiene nada de malo Al contrario, creo que si un hobby se convierte en tu profesión es increíble Increíble Subestimamos que un hobby puede traerte pues el capital que tú necesitas Y en realidad sí puede Y hasta te puede ir excelente Hasta mejor que con tu profesión Y aparte de todo No solo te trae algo económico Sino que aparte te trae paz Te trae felicidad Y te hace sentirte pleno Obviamente hay gente que con su profesión ya se siente así La neta que padre Porque no todos podemos lograr eso Pero no se sientan mal Si ustedes estudian una carrera y no la ejercen Porque eso nos pasa a la mayoría de las personas Y a veces los papás se tratan de decirte Escoge bien tu carrera Porque si te vas a dedicar a eso Y para qué Pues a todos nos pasa Y a lo mejor no lo quieren ver como algo normal O no lo quieren hacer como algo normal Pero pues siempre va a ser algo normal No va a tener nada de malo eso ¿Entiendes? Pero al final de cuentas Pues somos seres humanos cambiantes Y siempre cambiamos lo que nos gusta Y el chiste es encontrar eso Que nos haga sentir felices Y hacerlo una profesión Para si se puede vivir de eso Pues qué mejor, ¿no? También algo que me gustaría agregar Es que no se presionen Con lo que van a estudiar Yo como que ya tenía la idea desde antes Y como que se me vino la presión De que ya quería entrar Porque me iba a atrasar Y la verdad No tienen nada de malo atrasarte O sea, yo les recomendaría Que si no están 100% seguros De lo que quieren estudiar Y que si tienen la oportunidad de irse El viaje por año sabático Que la aprovechen Y si no tienen esa oportunidad De viajar Pues que por lo menos Pueden la ciudad de donde viven Lo que sea Trabajen Ahorren para ustedes Y tomen en serio esa decisión Porque pues a final de cuentas La carrera Pues te va a enseñar algo Nunca vas a salir de tu carrera Y dices Bueno, wow Ya sé todo Puedo hacer todo Pues claro que no Lo aprendes en el trabajo Entonces Pero sí son bases importantes Entre más sea lo que te guste Pues más lo vas a aprovechar Y no tiene nada de malo Que entres un nivel después Porque entrando a la universidad Te das cuenta Que muchísima gente Es de otras generaciones Y es cuando dices O sea, neta Ya ahí no importa No importa nada La verdad que tengas Da igual Y es cuando te das cuenta Que no tienes prisa Lo que les decía en el otro video Que no te presiones Y eso es todo Espero que este video Les guste Les sirva de algo Si les gusta el contenido Que estoy subiendo Suscribanse a este canal Denle like al video Si les gustó Compartan si les sirvió Comenten alguna experiencia O algún consejo Que quieran también agregar Como les comentaba En el primer video Este canal es más que nada Para ayudarme En la situación En la que estoy viviendo ahorita Prácticamente Yo estoy hablando Con la cámara Pero es como Un ejercicio En el que me estoy hablando A mí misma Así que Si estoy dando tantos consejos Es porque me los estoy dando A mí misma Porque me hace falta Escucharlos Pero si les sirve A alguien más de ustedes Pues que padre Y cualquier cosa Pues pueden comentarla Yo la leo Con amor Este canal Espero en algún punto También empezar a hacer vlogs O cosas más Movidas Interesantes Pero por la situación actual Pues no Podemos salir Obviamente Espero también documentarles Algunos viajes Gracias por ver este video Síganme en mis redes sociales Si quieren comentarme algo Pues yo Con mucho gusto Lo leo Y Les quiero mucho Suscríbanse al canal De Lamo Vlogs System New York Chegles No Coens figura